Coño, pues ¿dónde estamos? En la derecha No, estoy en la derecha, yo estoy en tu derecha Con un racuñito de nada, esto no lo entiendo Esto es muy fácil, si tocas al líder, el líder te fusila ¿Eso es así? Y ya por ahí rodeamos Vale Creo que te falta un hit Hostia, no traen camión por aquí Me dejas que te hace un poquito el cipo A ver qué pasa ¿Qué haces? ¡Bum! Hay que ponerse aquí mirando aquí el frente Y peces un saltito y te tumbas Y lo haces ¡Toma, letal! Pues a mí no es así A ver qué tal, coño, que lo intente Dejad a vuestro líder Pues no veo nada Hostia, Villar, ¿dónde está ya? Yo ya tiro para allá Es que te debemos algo Venga, se ha ido corriendo El último paso es el que no me sale ¡Viene, viene, viene! Un camión y mucha gente No, letal, letal No, pero no le dispareis que le mete un cazazo, tú Yo he matado a un... ¡Eh, eh, lo he conseguido! ¡Eso es más mierda! Anda, que el que no esté viendo en el mapa irá los gilipollas estos Aquí están jugando, tío ¡Eh, Villar, te disparen desde el izquierdo, sí! Por aquí escucho los tiros desde el cementerio En mi cuerpo Lo veo ahí, lo veo ahí ¿Cómo va? Voy detrás de ti, ha hecho Hostia, es que ende Letal, ponte al cubierto que estamos fumando Vale, vea el pavo ¿Está como en mitad de llanura? No, se ha metido por aquí Vale, lo veo, lo veo ¡Oh, hijo de puta! Vale, aquí, aquí Letal, letal, letal Muerto, muerto, muerto Kender se ha cabreado ya, ¿eh? Es que Kender ya te ha cabreado Es que Kender, es que no te va Hasta la polla, ¿no? Pero todo es que hace nada me salía a la primera siempre Y hoy estoy igual Te disparan Y me han dado Sí Vale, lo veo Cabrones, tío O sea, nuevamente escucho Cuando alguien muere y lo mato Estáis hablando de manera que Ni escucho como se... ¡Jodete, autista! Vale, están aquí Están en el atiento de dragón A mí me pone cachondísimo Cuando me mato a alguien El cover, ¿qué ves por ahí? Tiene gente en los dientes de dragón, ¿eh? He matado a dos Hay uno cerca Estoy escuchándolo Tengo uno todavía aquí Dos Vale, el cover ha caído Sí, hay otro por ahí Kender, ¿qué cojones, tío? Va con la MG, hija de puta Mira, este sitio es cojo Cuidado, Lucio, te disparan Vale, tienes una ahí Tienes una ahí Una ahí ¿A dónde? En mi piquino, hostia Sí Pero ha pasado de largo ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, Kender? Pues desde la casita que hay en el montículo detrás del punto suyo Vale, me fue una aquí Pero creo que hay unos Lucis por delante tuyo Más o menos por ahí Hay otro ahí que ha pasado, ¿eh? Pues... Tenemos gente aquí Sí, justo ahí De donde... Está ahí, el pavo ¿Lo has visto? Sigue vivo ¿Cómo puede ser con una casfa? Vayan a pasar 10 minutos Si no se ha de tomar el punto neutral ¿Cómo puede ser? A ver ¿Por qué estamos aquí nosotros? No, no, no Vale, por eso ¡Qué hijo de puta! ¡Humildad! ¡Humildad! Vale, uno aquí muerto Eh, cover A ver si puede reforzar ahí a Lucio Tengo... Vale, otro muerto aquí No sé si habrá ido Si habrá pasado ya No lo sé Eh, vale, vale Eh, Lucio A tu altura, a la derecha ¿Qué es? ¿Cómo que qué es? Coño, ahí está Hay un pin ¿Qué hay? Pues eso Quiere decir que hay un ligero O un camión Como su símbolo Y su símbolo indica Que no, coño Que no, un pin Pues que va a ser el pin Pues que hay gente Se ha dicho que en derais gente Por eso he preguntado Porque no lo he entendido bien Por eso estoy preguntando Los pines Los pines por lo natural Si no dicen nada Son... ¡Eh! Aquí delante, eh Joder Pero ¿Por qué siempre me dan a mí? Pero tú lo has funado, ¿no? Sí Tío, está agacho Y el otro a campo abierto Y yo estoy... No, no, no Yo a campo abierto los cojones Este y los dos a campo abierto Este yo agachado Agazapado ¿Dos tiros con una M1 Garand? Vete a cagar, tío Claro, con la M1 Garand, sí Ahora Antes le pegabas un perchazo En el pecho A 500 metros Y se iba a... La agarra navajón Sí, sí Vale, es nuestro, ¿no? Sí Vale ¡Eh! ¿He escuchado una Geber? Sí Están en la casa ¿Dónde? ¿Qué casa? Me quedo en... En las casas donde está el... Quiero un opi o algo ahí, eh No El Geber estamos pa' delante No está ahí Ahí hay algo Ahí hay un opi Vale, lo tengo, lo tengo aquí, lo tengo aquí, eh Lo tengo de lado Voy a darle la vuelta No Me está girando No sé si me ha visto, eh Pase a TV ya Ok Dos aquí fuera Posible opi Va hacia el lucho, hacia vosotros No, se retira, se retira Está ahí atascado Ahora mismo Está atascado Lo tengo de frente Está atascado el lucho aquí, eh Voy a darle... Voy a darle aunque sea por el lateral Una Dale otra Vale, en mi cuerpo había un... Un puma Me ha reventado a mí mismo Voy La marca de Gary Suente, se acerta No, hay infantería Hacia la marca de Baker, eh Acabo de los pasar Nada, tío Marca de Gary Uf, qué buena Qué buena Qué buena, qué buena Desde donde, Lucy? Desde delante de mí Dónde he puesto el ping antes Vale Vale Lavar, tío No, no, no No se me da bien Vale, tengo aquí un puma, eh Voy a ver si me mata No, no, es un pacer Es un pantera Es un puma, animal Qué puma Es un pantera Hostia, me he quedado sin munición delante Un opi, tío Quita el opi A tomar por culo el puma y yo No le ha quitado el opi, Villarres Queremos ir a misa Queremos ir a misa Queremos ir a misa Nosotros ya vemos plaza Yo estoy adentro Me he cargado Un opi y el lucho Déjame lavar la gafa Dejame lavar la gafa Puto letal, tío Lo veo ahí Digo, se está preparando por si cruzan Y dice, déjame limpiarme las gafas No, esto está más vacío Es que yo creo que están aquí adelantados Me voy a cubrir la carretera a norte Yo voy para arriba a ver lo que ven Mis ojos de elfo Ahí está más gente Me he mandado a tres Pues entonces lo tienes que tener ahí Aguanta ahí, Villar Cinco Me acabo de matar a cinco Aaaaa, me he estado en el sexto Vale, van a venir por ahí, ¿vale? Por ping Van a venir por ahí Vale, vale, estoy preparado No lo veo bien, pero... Ah, vale, sí, sí, sí Lo veo de puta madre Luxius, cubre la norte Y me voy yo a donde estaba Villar ¿Qué va por ahí? ¿El tanque? No, nosotros somos un enemigo Eso es un enemigo normal Corriente Vale Vale Lo veo, lo veo O sea, lo escucho, lo escucho Yo todavía no lo veo Lo estoy buscando desde la torre, ¿eh? Lo veo Ah, tío, rebota Desde arriba que rebote Es un poco así Es una mexica falso que pase eso Pero bueno Ah, tío, segundo rico, che Es más falso que la hostia Por alrededor mí Estoy escuchando a paso Me ha matado la artillería Estando dentro de la torre, tío ¿Pero viene hacia ti o hacia dónde va? ¿Desde dónde te han dado? Iglesia, creo No, en la plaza Creo que es en la plaza Tengo aquí el pancer Encima de mi cadáver están cayendo suministros Me folla, me folla, me folla Me ha reventado Final de la calle, final de la calle Está tirando el suelo, el cabrón Parte izquierda del muro de la calle Me meto para vosotros, tío Ya sabéis que estamos aquí, ¿eh? Gente cerca de Lopi Vale, sí, no estoy cubriendo Ya me he tumbado Gente cerca de Lopi Te doblo por la derecha ¿Puedes poner a Lopi al revés? Pillar oigo motor Lopi, muevelo, muevelo, pie Este muerto Vale, hay aquí un camión de tropas Gender, cerca tú ya, ¿eh? Muerto, dos, tres, vale Otro, fuera Vale, ahí tienen que tener Gary o algo Voy a buscárselo Veo un camión Pero no veo a ver Gary Tienen que tenerlo aquí Justo en ese hueco Estoy reapareciendo donde podáis Vais a ver algo inaudito Ando, Hacho Vale Hacho, munismo Tú, 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 tú No, los tengo aquí ¿Qué dices? Que me los barnices No, 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 no Ha muerto uno Creo que es un Opi lo que tienen aquí Vale, Opi fuera Ay, que me están buscando, tío Tengo un pavo aquí al lado Si te están buscando es porque tienen algo cerca, ¿eh? Ya, ha muerto otro Sí, seguramente tengan un Opi también Otro más por aquí Panzer, panzer, panzer Panzer es mi marca No puedo Chicos, tenéis una marca de Opi de Kova aquí alante De Kova y Luis Echo, dejámoslo que es el mío Llévatelo Cuidado, hay uno en la carretera Le encontré el Opi Otra vez, tío Lo han cambiado Pum Vale, panzer con sacher Panzer con sacher ¿Has tirado de la carretera? Pantera con sacher Repito Eso da mucha rabia, tío Cuando coges el... Tiene que ver que están cayendo suministros Explota Uh, viene para aquí Yes, panzer 4 De mi pie no ha salido gente Otro más, tío Yo no sé qué pijo tiene esta gente aquí Tío, que llevo ya yo qué sé cuánto Panzer 4 No me quedan vendas Ah Eh, lo escucho a sacher Está avanzando Hacia uno Ah, hacia mí, ¿no? Hacia Lethal, ¿puede ser? Sí, está avanzando Lethal de 3, tuyo Vale, sí, sí Lo estoy esperando No, me ha visto de frente Hijo de puta Le pongo la sacher Le pongo la sacher Vale, vale, aprovecha Que ahora mismo está enfocado en nosotros Ay, no te vayas Se va Y se irá de verdad Tranqui, tranqui, tranqui Aguanta, aguanta Quita, 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 quita Estás tentando quitar Opis Una Se ha bajado 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 A tomar por culo De nada, ¿eh? Ah, vale ¿Te has cargado al oficial? Sí Y me tengo que cargar al otro mes Vale Limpio eso Eh, MP40 ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¡Espaz, de sur! ¡Holo! Oye, la escopeta está ratísima Ahí Muerto uno Ahí La escopeta es mi nitro Pues, fusilarlo Se va Se va Si no, si... ¿Por qué lo voy a fusilar yo? Dale, Kender Dale, Sera Te lo has cargado Está ahí parado ahora mismo, ¿no? Creo que acabo de escuchar un Lutz Sí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! Ahí, 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 ahí No le he dado, ¿eh? Letal Joder, lo quería rajar Muerto Hostia, hostia No se lo imaginan Pero ya lo saben, lo saben Voy a ver si que hago el de la FG de antes 30 segundos Satcher En la iglesia Que se alejen de ahí Está puesta Está colocada Vale Hostia, hijo de puta Hijo de puta, tío Vale, no has localizado a Lopi, ¿eh? Ok Por lo menos ya sabemos que la iglesia está despejada, ¿no? Estoy luchando al lado de Lopi, ¿eh? O sea que seguramente tienen algo detrás nuestra Sí, tengo gente aquí Pillarlo, estoy parando, pero me van a afunar pronto Voy a cambiarlo, que no te preocupes ¡Oh, me han pillado, tío! En mi cuerpo está por lo menos tres pavos Coño, me cago en el parkour de los cojones Ahí va Está aquí mismo Estoy escuchando algo Sí, quítate, 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 quítate No, 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 que viene Lo tienes al lado, lo tienes al lado Quítate, quítate Es un Lutz Es un Lutz Es un Lutz Tienes uno a la derecha Tienes uno a la derecha también, ¿eh? Vale, voy a ver si encaro la calle Y meto un pedazo Desde la casa que estamos se los follas Encaro Messi, encaro Messi, encaro Messi, encaro Messi Encaro Messi Uuuh Oh, he quitado un Opin Era un Opin, un Garry, pero se vio gente Igualmente Que Ender, que Ender, entre tú y yo es gente Creo que entre tú y yo es gente, ¿eh? Wixky, delante, delante, delante A tu izquierda, Wixky Si sale gente, avísame Y aquí, ¿eh? Te va gente de enfrente He puesto una ahí Cuidado, cuidado Bájale a tu izquierda, gente Sí, sí, lo oigo Tienes aquí What? 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 Cuida la derecha, cuida la derecha, pájaro Ah, aquí también hay un Opin en mi cuerpo, ¿eh? En un Garry y un Opin Cago en Dios Chichi 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 Yo te he visto por ahí llegar con el tanque en plan de... Ta, 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 ta Si